Ahora os voy a enseñar una sala de microscopía donde tenemos varios microscopios, uno de los cuales yo utilicé para tomar la foto que os he enseñado antes. Este es el microscopio, es pequeñito, podría ser más complejo, pero es muy conveniente. Y aquí os quiero hablar de vuestra última pregunta, que es sobre cómo mi experiencia ha sido ser una mujer en un ámbito científico. Pues yo diría que la mayor parte de mi vida no he notado ninguna diferencia, mientras estudiaba la carrera de bioquímica en Madrid, pues mis notas y lo que mis compañeros pensaban de mí cuando yo presentaba un trabajo no era diferente a lo que hubiesen pensado de una persona de género masculino. Incluso durante mi máster en Cambridge tampoco noté mucha diferencia y ha sido en los últimos años, ya haciendo mi doctorado aquí en Londres, cuando sé que me he dado cuenta que en los momentos donde no se supone que eres un estudiante, sino más un trabajador, tienes que trabajar en equipo, tienes que convencer a otras personas de lo que tú crees que es mejor, tienes que enseñarles sobre algo que tú eres más experto que ellos. Y en general, trabajar con otros, algunos de los cuales son hombres, cuando sí que me he dado cuenta de que me costaba un esfuerzo extra darles a entender mi opinión, que mi opinión fuese escuchada, que mi opinión fuese respetada. Sí que es cierto que si eres mujer, o al menos a mí en concreto, él tiene a veces la sensación de que no se me escuchaba como debería, en comparación con otros compañeros. Y también a veces cuando se tienen discusiones más intelectuales, incluso uno con uno, si la otra persona es un hombre, dependiendo del hombre en concreto, no todos, pero algunos sí que a veces te responden de forma no muy respetuosa, digamos. Pueden estar en desacuerdo y cuando tú les das a entender tu opinión, no te tratan como hubiesen tratado a otro hombre. Entonces, lo que yo recomiendo si os encontráis en un momento en el futuro en esta situación, es haceros respetar, haceros imponer, no dejaros intimidar y si tenéis que darles a entender de que no os estáis entrastados como deberíais, dejarlo entender directamente. Pero en ningún momento dejaros tratar de forma inferior.